Hola gente de Tik Tok, soy Javi Giver y el día de hoy les voy a traer algo nuevo que me vino desde Aliexpress Si, antiguamente había traído este Drag X, que es muy bueno Bota un tipo de espesor de humo o humificación al inhalar y después exhalar lo que aspiramos Entonces, este tiene diferentes potencias, bueno, este creo que llega hasta 45 en el level Y dependiendo la ventilación que ustedes le quieren dar Y este es el nuevo, que ha salido ahora último, el Drag Nano 2 No compré el 1 porque eso supuestamente era mejor que el Drag Nano 1 Entonces, vamos a probarlo, que les parece? Bueno, como les decía, vamos a probarlo, lo voy a intentar abrir Entonces, vamos a sacar la... ¿Dónde está? Aquí está Voy a sacar la... Ay, jolín Voy a sacar la... Bueno, ahí salió Bien, vamos a abrirlo de una manera que no dañe el empaque No, mentira Vamos a ver dónde está Y aquí está Para no dañar el empaque Esta puntita tienen que darse cuenta de no dañar el empaque Para que la caja le suela durar Este video creo que va a durar más o menos unos 6 minutos Con tanta pendejada que hablo Vale, entonces Esta parte Esta parte Sí Hace plaza Y queda totalmente la cajita Y se echó a ser Entonces Simplemente Hacemos esta parte de aquí Y abrimos Y abrimos Wow Wow Es totalmente negro Pero es una preciosidad A mí me gusta Está guapísimo Bellísimo Y súper chévere Se parece a los vapores Esos pequeños No tiene pantallita O sea Qué guapo Y se puede guindar Parece que viene una cadena Entonces Vamos a ver Viene una cadena y vemos que tiene contenido Mostramos atrás El granano Ya Y vamos a ver Acá Tenemos una especie de cadena Que la quedó aquí Y El parecido para cargar Esto no es chiquita No sé cómo por qué viene Esto es el manual de instrucciones En mi presentación Que hay en todo el idioma Y creo que si mal no recuerdo Que viene uno de estos Y eso Este es el drag nano 2 Una belleza Y De verdad que me gusta El color está fantástico Me gusta mucho más que el de acá Aunque Este es Un poco más profesional Pero dicen que Este de aquí Es más adaptado A las nuevas tendencias Y sobre todo Que ahora Que ahora Este lo supera a este No lo sé Vamos a probarlo ¿Qué les parece? Ahí va Y como decía Hay que ponerlos a prueba Así que Tenemos el drag nano Para que lo vean aquí El drag nano 2 Y tenemos El drag x Que es Que es Súper Que es más grande Aunque este es más anchito Pero este es más grande La drag x Ya Ya está en su máxima Y vamos a hacer Con la consistencia Mínima Y la consistencia Máxima Esa es la consistencia mínima Ahora la vamos a aperturar más Sale un poquito más De vapor O de humo Entonces Ahora vamos a ver La consistencia mínima Del drag nano 2 Que la consistencia Está aquí Aquí Mínima Vamos a ponerlo así Y la consistencia máxima Que es toda la apertura De esta Esta rejilla Así como la que tenía Ya por eso Yo creo que son iguales Así que Pero El diseño me gusta más de este Que el diseño del drag x Así que No sé que ustedes piensan Si este O este Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este fucking video Y denle like Y compartan Pero les recomiendo que Para dejar de fumar Tabaco Es mejor comprarse uno de estos Sin Nicotina Solamente líquido para vapor Así que Nos vemos Aunque todo tipo De estas vainas Hace daño Así que Antes de usar Lean bien la información Y Valga la redundancia Infórmense Lo sabes Nos vemos gente